Amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se dio el calendario El duelo contra México, contra Argentina, no se sabía que por la Argentina orgida ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Tremendo partidazo se nos viene, ya que el equipo de Chivas se enfrenta al Pumas Amigos, antes de iniciar con este partidazo, vayan dejando ahora mismo su buen like Si ustedes creen que el equipo de las Chivas vencerá a los Pumas También comenten aquí abajo en la caja de los comentarios, desde que ciudad o desde que país Amigos, si lo que quieren es ver este partido, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que amigos, si ustedes no se quieren perder de la mejor información, de la mejor previa y del mejor resumen Suscríbanse ahora mismo a nuestro canal, es que apoyan al equipo de Chivas Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo del Guadalajara, las Chivas, reciben al equipo de los Pumas Amigos, por un lado tenemos al equipo local, las Chivas, los dirigidos por Pavlovich Llegan bastante bien a este compromiso, ya que las Chivas vienen de ganar su partido de la jornada pasada Así es amigos, y es que gracias a dos goles de Víctor El Pocho Guzmán, las Chivas terminaron por vencer fácilmente al equipo de Tijuana Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Pumas Como recordaremos, vienen de perder la jornada pasada, ya que terminaron por caer 3 a 1 ante el equipo de Necaxa Cracks, en la tabla general, encontramos al Guadalajara, a las Chivas en la quinta posición con 12 puntos Mientras que los Pumas se encuentran en la posición 11 con apenas 8 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Pumas y las Chivas, lo podrá seguir por la señal del canal 5 de Televisa Y dará inicio a las 9 de la noche, hora de México Mientras que en Estados Unidos dará inicio a las 7 de la noche, hora de California Para que amigos, ustedes no se pierdan de este partidazo Cracks, hemos llegado al final de este video No olviden apoyarnos y dejar su buen like Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video